Bienvenidos a Infancia en Positivo. Hoy quiero enseñarte cómo comprar en nuestra tienda. Nos venimos a Tienda en el menú y nos abrirá toda tienda de nuestra página web. En ella podrás ver todos los productos que tenemos. Podemos ir seleccionando los que queramos y algunos tienen opciones. Podemos pulsar en el botón Seleccionar opciones o en la propia imagen. Por ejemplo, lo vamos a hacer con el Bootcamp. Una vez estemos en la ficha de producto, podemos seleccionar las diferentes opciones que nos da el mismo. En este caso hay forma de varios plazos de pago. Pulsamos Añadir a carrito. Y después, Ver carrito. También podemos seguir comprando otros productos. Si tuviéramos un cupón de descuento, podemos aplicarlo en este apartado. Si no, ya nos vamos al total del carrito y finalizamos la compra. Llegados a este punto, únicamente si ya eres cliente, le pulsas para acceder a tu cuenta y si no, te creas una cuenta como nuevo cliente. Eliges la forma de pago, Bithum, en este caso, Teleferencia bancaria, Paypal o tarjeta de crédito o débito. Pulsamos He leído y estoy de acuerdo y al usar este formulario accedes al almacenamiento. Y por último, pulsamos Realizar el pedido. Eso es todo. Espero que te haya ayudado este vídeo. ¡Gracias!